Hola compañeros, este es Ángelos y bienvenidos otra vez al canal. El día de hoy vamos a seguir continuando con nuestra aventura de platinar el Minecraft para el Playstation 3. Ahora, en el último episodio hicimos esta casita de encantamientos, entonces ya podemos agarrar mejores encantamientos y eso. Y entre el episodio este y el último me fui a explorar abajo, pues fui a escarbar, agarrar más materiales para empezar a seguir a construir las demás cosas que ocupamos. Acá como pueden ver, casi me acabé los picos y eso. Ahora, no les voy a mentir, encontré varias cosas, pensé que estaba grabando, no estuve grabando, lo cual muchas de esas cosas no están en video. Encontré más diamantes, encontré un spanner de esqueletos, lo cual pienso hacer una granja de esqueletos de experiencia también, porque ocupamos de experiencia, ya con el encantamiento y todo eso. Pero el día de hoy, quiero hacer algo diferente de estos mendigos aldeanos, no sé por qué hacen acá, qué están haciendo acá los mendigos mitoteros, pero aparentemente les estoy cayendo muy bien, porque todavía no los empiezo a esto a, como dicen, ¿cómo se les llama? Esclavizar. Pero el día de hoy, ¿qué es lo que queremos hacer? Yo creo que sería bueno empezar a hacer una, esta máquina para hacer piedra automática, de cabostón o de guijarro, como le dicen, entonces yo creo que va a ser un video pequeño. Para el siguiente video, creo que vamos a ir a... Sonic, ya párale, buey. Bueno, pues, como les digo, para el siguiente video, creo que vamos a ir a ser una granja de experiencia, así que vamos a dormir. Ahora, antes de empezar, estos mendigos aldeanos están saliéndose mucho. Vamos a agarrar madera y vamos a hacer algo, porque no les tengo mucha confianza. Y por eso no había hecho yo, como dicen, las otras dos entradas del otro lado, porque no les tenía mucha confianza todavía. Vamos agarrando de estos. Ahora, ustedes van a decir, ¿para qué quieres de estas vallas de roble oscuro? Va a ser para aquí. No había terminado esto por razones de que quería terminar bien la padera y todo, pero como miro que los aldeanos están aquí molestando, sé que los mendigos van a escapar, entonces prefiero hacer esto, dejar ya esto encerrado y que se mire como una fortaleza regular. Y es como les digo, después vamos a terminar bien esto, pero no es para que no se nos escapen y también para que no entren monstruos. Esa es la razón mayor. Entonces, veamos, vamos a ocupar materiales. Tenemos piedra. Yo creo que sería bueno agarrar la piedra para hacer esta máquina. Vamos a ocupar lava, lo cual vamos a tener que ir hacia abajo. Aquí tenemos una cubeta vacía para agarrar lava, así que vamos por la lava y vamos a hacer esa máquina, como les digo, de piedra automática, no automática, porque nosotros tenemos que escarbarla, pero va a ser una máquina simple y corriente, pero en inglés se llaman cabostol generación de cabostol. Acá hay lava, pero me hace que por aquí tenía lava más cerquita, ¿no? Yo creo que vamos a tenernos que ir hasta acá. Ok, agarramos lava, ahora no me acuerdo si agarrando lava nos da otro trofeo o no, pero agarramos una de lava, tenemos del agua, así que vamos hacia arriba. Ok, ya tenemos más o menos todo y yo creo que esto es lo que vamos a ocupar de materiales. Ahora, contados no están muy bien seguros, vamos a ocupar lava, vamos a ocupar agua, vamos a ocupar madera, vamos a ocupar hierro. Voy a agarrar una de oxidiana, ¿por qué? Porque ahorita van a ver para qué lo vamos a utilizar, vamos a ocupar escaleras, vamos a ocupar ladrillos de piedra, casi las de escaleras y el ladrillo de piedra ustedes pueden utilizar lo que ustedes quieran, pero mientras sean de estos materiales no importa y que sea de piedra. Lo pueden hacer de oxidiana y vamos a ocupar unos cofres, así que vamos a empezar a hacer esto. Primero, primero hay que convertir la madera, vamos a hacer yo creo que seis cofres, estuviera bien, los cuales tres cofres los vamos a convertir en tolvas. Y yo creo que con esto será más que suficiente, ahora, esta máquina, ¿dónde la queremos poner? Porque queremos hacerlo como de que, que podamos venir y quedarnos allí un buen rato sin que nos moleste nada ni nadie. Tal vez estuviera bueno hacerlo en este lado, de esa manera ya no se nos quema la casa ni nada. Entonces, estuviera bueno marcar dónde va a quedar la pader, si lo hacemos tres y tres hacia acá, entonces... Más o menos así va a quedar la pader, más o menos. Más o menos así va a quedar la pader, más o menos así va a quedar la pader. Entonces, esta es la zona que podemos construir, como se me hace muy... muy desplanejada. Vamos a sacar todo esto. Ahí está. Entonces, allí es nuestra zona de... de construcción. Entonces, vamos a poner uno, dos, tres, para ver que si me acuerdo cómo se hicían. Esta va a ser nuestra pader, nosotros vamos a estar aquí ok. Eh... A ver, a ver, a ver, a ver. Cómo... cómo quería hacer esto. Yo creo que sería bueno carbar esto hacia acá. Esto así. Ahora, ahorita me estoy acordando cómo... cómo hacer estas máquinas porque ya tengo mucho tiempo sin hacerlas. Dos cofres así. Y ya no me acuerdo muy bien cómo... cómo iban. Y esto así. Ok. Entonces, no ocupamos esto ahora aquí. Es donde va a ir la occidiana. Si estoy 100% seguro. Eh... Quiere decir que esto lo quitamos. Escalera, escalera. ¿Verdad? 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 Ahora, la pregunta es... No, el lava... El lava no... No se puede meter con el agua. Entonces, el... El lava... Espérate, espérate, espérate. Está saliendo todo mal. Todo mal. Está saliéndome. ¿Por qué? Porque ya no me acuerdo de cómo hacer una máquina simple. Ahora, quiero dejar esta máquina más o menos que se mire así chida. Pero siendo yo, yo ni sé qué estoy haciendo ya. Ok. Eh... Vamos a hacer eso. Vamos a hacer esto así. Vamos a traernos esto hasta acá. ¿Verdad? Esto así. Y me imagino que podemos poner así la lava. Me imagino. Me imagino, pero todavía no la queremos tal vez. Yo sé que la voy a regar bien y bonito. Sé que la voy a regar ya de... Nomás se los estoy diciendo desde ahorita, eh. Siendo como soy. Esto lo quitamos. Si es que si pongo la lava así y el agua aquí... El agua va a irse para allá. No, no, no. Esto no va... No va bien así. Entonces, si es lava... Sé que la voy a regar ahorita. No sé por qué, pero tengo... Tengo la idea que la voy a regar. Eh... Vamos a poner esto así. Vamos a quitar estos tablones de una vez por todas. Vamos a poner esto así. Esto así. Ok. Aquí vas. Aquí es donde yo pienso que la voy a regar. A ver. Ok. La pregunta es de que no haya convertido la esta lava en piedra. Pero... Vamos a dormir porque no queremos que se nos aparezca un creeper. Y... Nos vuele. Ok. Eh... Supuestamente si salió todo bien... Eso debe que hacer piedra. Si. Salió mal. Salió mal. Salió mal. Salió mal. Salió mal esto. Ok. Eh... Vamos a cambiar poquito la estrategia. Ahora... Con lo que voy a hacer, vamos a hacer otro trofeo. Si me acuerdo correctamente, que viene siendo... Es una señal. Eh... ¿Por qué? No sé por qué es un trofeo, pero... Es un trofeo. Es un trofeo. Ahora... No estoy seguro por qué no me funcionó la máquina... Del cabostón. Eh... Creo que está ahí medio... Medio... Medio tonto para jugar el juego, que ya tengo mucho sin jugarlo. Pero ahorita vamos a calarle así de esta manera, para ver que si funciona. Pero no sé por qué... No me dan el trofeo. Si debe que ser un... Un trofeo esto, creo. Creo. No estoy seguro. Bueno, pues... Eh... Vamos a hacer eso. Y... No sé si era para poner un... Un... Un señalamiento o no. Debe que darnos un trofeo. Ahí está. Es una señal. Entonces teníamos que hacerla y teníamos que ponerla. Ok. Eh... Lo ponemos... Lo quitamos, ¿verdad? Ponemos el agua. Se expande. Sé que tengo la idea correcta. Pero no es la manera correcta de hacerlo. Ok, 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 ok. Ya lo pude hacer. Ok, tenemos agua que va hacia adentro. Lava arriba. De la lava arriba está haciendo piedra abajo. Entonces... No ocupamos del señal ni nada. El agua va aquí. Pero vamos a hacerlo más... Más bonito. Porque... Eso es nuestra meta. Hacer las cosas... Que se miren bien. Agua sí. Lava allí, como pueden ver. Tenemos piedra. Entonces ya podemos venir... Hacer eso... Entonces... Si nos ponemos aquí... Quiere decir que ya podemos hacer la granja... Automática, como dicen. ¿Sí o no? Bueno. Ahora... Aquí. Ok, lo bueno que puse eso... Como pueden ver tenemos... Ya la... Esta... La piedra aquí cayendo. Y... Vamos a hacer bonito esto. Tenemos todo esto ya bien. Aquí. Vamos a terminar esto ya que se mire... Como debe que mirarse. Ok. Ya tenemos la máquina hecha. Esto... De primero estaba fallándola porque ponía la lava abajo. Pero no. La lava debe que ser arriba y la... El agua abajo. Lo cual... Está mejor. Como pueden ver... Vamos a dejar aquí solo. Y si nos venemos de aquí y lo ponemos... Eh... Eso va a ser... Un problemita. Pero si ponemos el letrero allí... Nos venemos... Podemos venirnos de aquí... Es que hay un rato... Y podemos empezar a agarrar... Madera... Pero... Por qué... Eh... Disculpa... Te lo voy a hacer. Y... Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Aquí hay algo mal. No me gusta Ay, ay, hay puras fallas Puras fallas Vamos haciendo eso Vamos agarrando esto Es como les digo A veces fallan las cosas No como las quieren hacer Y la lava Nos va a hacer aquí piedra Puras fallas Puras fallas Ok No Ok Para ver que si así ya arreglo todo esto Ok Esto es lo que me cae mal O será que tengo el pico muy rápido Pero si nos está haciendo Lo que ocupamos Mientras funcione No hay quejas Ok Aquí ya no funcionó No hay quejas que demonios jeez ay 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 ok y ok ok si pongo eso así ¿verdad? ok ponemos Ese bloque allí Esta sí Esta es A Debería que convertirse en Piedra A ver, vamos viendo para ver que si podemos Arreglar esto poquito Y ahí es donde la riega Que el juego como que se glitchea Pero está funcionando Lo que voy a hacer aquí Voy a fijarme en un video de YouTube Para ver que es lo que estoy haciendo mal Pero la máquina ya funciona No al 100% pero ya funciona Estamos agarrando Los materiales que ocupamos Tal vez del agua lo voy a tener que poner Más cerca o más lejos, no sé Ok amigos, acabo de terminar el video Y todo, yo sé que no estoy mostrando ahorita La cámara, la cara Porque no estoy esto grabando Pero ya sé cuál es el problema Primero es lo primero Vamos a sacar la lava ¿Qué es el problema? El problema es de que estoy retonto Que por eso me acordé de que ocupamos En realidad Como dicen Escaleras de aquí Entonces Vamos a quitar Todo esto Ahora aquí Es donde ocupamos nosotros las escaleras Y es donde yo estaba Tenía la idea Pero no me acordaba muy bien Cómo iba Entonces ponemos escaleras así Ponemos agua Agua allí Y agua acá Salemos de aquí Lava allí Mentiras, mentiras, mentiras Lava aquí Ya con eso Debería que funcionar Al 100% Supuestamente yo No estoy 100% seguro Pero debería que funcionar Si es que no Destruyo todo Toda mi casa Como dicen Porque El lava llegó hasta acá Pero Ya de aquí Cerramos Esto Y ya de aquí Esto ya debería que Funcionar Y no debería que darnos Ni un problema Ninguno Y era lo que me hiciera falta Que me hiciera falta Ponerle escaleras Y yo me acordaba Que llevaba algo así El diseño Pero por una razón U otra No me estaba saliendo Entonces ya ahora Como están viendo Ya está funcionando Al 100% mejor Así que No más para darle De esta actualización Y ya Tenemos acá Los materiales Entonces No más para darles De esta actualización Para que ustedes sepan Lo que hice Y cómo arreglé Esta cosa Porque Ay, ay, ay Cómo me estaba dando De problemas Que ya tenía muchos Sin hacer una de estas máquinas Y como no las hace uno Pues Se te olvida Cómo hacer las cosas Pero Ya está allí funcionando Así que Así que Ahí los dejo Con ángelos del pasado Pero Con eso dicho amigos Espero que les esté gustando Estos episodios Si les está gustando No se les olvide Dejarle un like al video Suscribirse al canal Y déjenme saber Si ustedes han hecho Una máquina de estas Así más o menos Yo sé que no está al 100% Y también el juego Está medio lagueado Que hace que se Tarde poquito más El agua O la lava en aparecer Lo cual hace que La máquina se friegue Pero Con eso no puedo hacer yo nada Pero déjenme saber En los comentarios Tal vez puedo Encontrar una Esta solución Y con eso dicho Ahí los miro Hasta la siguiente Adiós 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 Adiós